Deberíamos irnos. Deberíamos irnos. Deberíamos irnos. Esperemos que Chris esté listo para un viaje movido. Cal, ¿ya es hora? Nos vamos al abismo ya. Enciende las antenas. Verás su progreso desde aquí. Que la fuerza los acompañe. Y a ti sí. Bueno, ¿por qué crees que sí tarda tanto? Da Ganguera fue el único que sobrevivió a lo que estamos por hacer. Al menos moriremos juntos. Bueno, gran charla motivacional. Espero que puedan ponerlo en mi lápida. Miren. ¡Guau! ¡Ay! Aquí vamos. ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¿Qué? ¿Quieres intentar volarla? ¿Qué? ¿Quieres intentar volarla? Es hermoso. Oh, sí. Apuesto a que eso decía todo el mundo antes de convertirse en comida de vórtice. ¡Gracias! ¡Genial! Ahora es una pista de obstáculos. ¡Ah! ¡Ah! acercan muy rápido. Pero tú eres más. Deja de pilotar y empieza a volar. Redirijo la energía de los deflectores a los motores. ¿Te volviste loco? Vas a cambiar seguridad por velocidad. Exactamente. Confiamos en ti, amigo. Tienes razón. Es mi nave, ¿verdad? ¡Grisis siempre triunfa! Oye, espera. Oigan, ¿soy yo o este túnel se está encogiendo? No, no eres tú. Sí, ¿qué está pasando? Las antenas se sobrecargan. No puedo hacer nada. Hay que ir más rápido. Voy tan rápido como puedo. Espera un momento. ¿Estás loco? Si saltas al hiperespacio a ciegas, tendrán que recoger pedazos de la mantis por todo el borde exterior. ¿Confías en mí? Sabes que sí, Carl. Hora de hacerlo. Ahora. Ya. Ah, ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Lo lograste, hijo de Gúndor, de tres brazos! Bueno. Al menos nadie perdió la calma, ¿eh? ¡Guau! Espero que valga la pena. Con que llegó el momento. Tannalor, más vale que Merrin y tú tengan cuidado ahí, ¿está bien? Sí, sí, tú también, BD. Estaremos bien, Chris. Más te vale, Gal. No pienso terminar mis días en esta roca, en especial con ese traidor. Regresaremos pronto. Así que esto es Tannalor. ¿No es lo que esperabas? No sé qué me esperaba. Cambiaron muchas cosas desde la primera vez que oí su nombre. El templo está por aquí. Dagan y Santari Cree planearon su futuro aquí. Y mira a dónde los ha llevado. No sé qué me esperaba. 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 Vought no permitirá que esto termine en paz Ya usó la paternidad para justificar su traición y asesinato Ahora lo tenemos arrinconado Y sin escapatoria Matará o morirá intentándolo ¿Y bien? ¡Di algo! Tienes razón ¿Y qué pasa con Kata? Tiene casi la misma edad que nosotros cuando nos arrebataron a nuestras familias Lo sé Tú y yo cargaremos con esa pérdida el resto de nuestras vidas Pero Kata aún tiene oportunidad Sí, así es Muy bien Le daremos a Vought la opción de rendirse Por el bien de Kata Y el nuestro No dejo de pensar en lo que dijo Sir una vez Una advertencia Todo Jedi se enfrenta al lado oscuro Odió tanto a Vought Sir ganó su batalla con el lado oscuro Tú también lo harás Sigue aquí Bien Bien Regresen al templo Los Nihil están rodeando nuestra posición Maestro Gera Es una orden ¿Escuchaste eso? Kata Estrella Estrella Dime dónde irá Tu canción Yo cantaré Cuando el cielo oscuro es el Estrella Estrella Que oculta estás Tus amigos Brillando están Estrella Silenciosa estás Y yo, pregunto por qué, Estrella, ¿qué oculta estás? Estrella, Tim. ¿Bidi Wan? Hola, Kata. Ella es Maren, una amiga. ¿Qué? Siento que mi papá te lastimara. Sí. Dijo que jamás los volvería a ver. Dime qué haces aquí. Kata, tu padre robó algo muy importante. Vamos a pedirle que nos lo devuelva. ¿Nos muestras el camino? Muy bien. Síguenme. No me gusta este lugar. Es oscuro y solitario. No tienes por qué temer. ¿Mejor? Eres muy linda. No me gusta este lugar. ¡Kata! ¿Cómo llegaron aquí? No fue fácil. No nos debieron seguir. ¡Papá, no! ¡Retrocede, Kata! ¡Esta es la única manera de mantenerte a salvo! Ella estará a salvo. Lo prometo, Bode. Pero escúchame. Se acabó. Baja tus armas. Este planeta será un refugio para quienes huyen del Imperio. Incluida Kata. Y tú. Pero tienes que rendirte. Ahora. Sal de aquí, Kata. Escúchalos, por favor. ¡Suficiente! Yo voy a decidir lo que más le conviene a mi familia. ¡Ranada! ¡Te rendirás! ¡Apíste! ¡Apíste! ¡Béste! Distráelo. Yo atacaré desde la sombra. ¡No! ¡No! ¡Acabó, Kestrid! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. ¡Atenco! ¡Vamos! ¡Ahora, baby! ¡Muere pecar! ¡Eres débil! ¡Sabes! ¡Acércate más! ¡Aquí, amigo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Aquí, amigo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, amigo! ¡Aquí, amigo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso te dolió! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando mi mamá murió... ... mi papá cambió... ... y yo también... ... supongo... Así es... ... pero no tiene por qué definirte. Y no debes permitir que te consuman... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video